La consorte intenta alejarse a toda costa de su suegro, sabe que es la persona que más daño le causó a la corona. Pilar Eire es una de las periodistas más especializadas en realeza española, sabe detalles de los royals que a veces pueden parecer imperceptibles, aunque tarde o temprano se terminan confirmando. Desde siempre siguió muy de cerca la vida del rey Juan Carlos, 85 años, y ahora también es la voz de la razón a la hora de hablar de la actitud de la reina Leticia, 51 años. La periodista presentó hace poco su última novela, De amor y de guerra, una historia de ficción que arranca en febrero de 1939, cuando la guerra civil española da sus últimos coletazos. Cuenta la vida de Román, que ve mutilada su capacidad de amar después de que un bombardeo italiano sigue la vida de sus padres, hasta que conoce a una muchacha comunista. Desde el medio El Asombro Diario, le hicieron algunas preguntas a Pilar Eire, que no pudo evitar hablar también de temas de realeza como el rey Juan Carlos y la reina Leticia. Más allá del rey emérito y la consorte española, la periodista se refirió a su gran trabajo con los protagonistas de su historia. Suelo convivir un año y medio con cada uno de mis libros, y no podría convivir durante tanto tiempo con un personaje al que detesto. Yo amo profundamente a todos los personajes de mis libros. Quiero que todos sean seres humanos con sus cosas buenas y malas, aunque al final tienen que resolverse en positivo, y la gente les tiene que coger cariño. Las diferencias entre el rey Juan Carlos y la reina Leticia, según Pilar Eire. Con respecto a su historia que gira en torno a la guerra civil española, Pilar Eire también explicó. Creo que no tendríamos que hacer otra cosa que no fuese escribir libros sobre la guerra civil, porque es el acontecimiento más importante que nos ha sucedido a los españoles desde hace varias generaciones. Claro que en medio de tantas reflexiones, también le consultaron a la periodista si piensa alguna vez escribir el libro de la vida de la reina Leticia. La acabaré escribiendo, pero aún es pronto. Hay unos años en la vida de Leticia sobre los que me encantaría escribir. Te hablo de los años en los que ella era la única que sabía cómo era realmente Juan Carlos. Cada día se tenía que levantar viendo cómo tenía a toda la prensa en contra. Tenía que aguantar que sólo se hablase de su anorexia, de sus operaciones, etc., sabiendo que todo eso era una cortina de humo para tapar las trapisondas de su suegro. Con respecto al carácter de la mujer del rey Felipe, Pilar Eide considera que no es una mujer simpática, no tendría por qué, eso ya fue tarea del rey Juan Carlos. Hablaría de sus sentimientos y de cómo se forjó el carácter de una mujer que, a pesar de todo, no tiró la toalla y ha educado muy bien a sus hijas. Leticia no es simpática, por el motivo que sea, pero yo prefiero que no sea tan simpática como Juan Carlos y, en cambio, sí sea más honrada que él. Entre otras cosas, Pilar Eide también se refirió a la vida sentimental del rey Juan Carlos, tapada muchas veces por la prensa, siempre se ha dicho que había un pacto firmado por los periodistas para no hablar de él. Sí había un pacto entre los periodistas cortesanos, pero hemos sido muchos los que sí hablamos cuando nadie lo hacía. Ya antes de que saliera mi libro sobre la reina Sofía, García Abad publicó un libro buenísimo sobre el rey emérito donde se contaban todas sus irregularidades económicas. Lo más importante La princesa Leonor fue muy bien criada por la reina Leticia, amparada en el deber siempre, sobre esto Pilar Eide dijo Ya no podrá hacer lo que hacen muchas chicas de su edad, como emborracharse, fumarse un porro, tener novios, acostarse con un chico. Hasta ahora, a los periodistas se nos recordaba siempre que debíamos tener en cuenta que Leonor era menor de edad y que, por tanto, no podíamos hablar de ella.